La tarde fue encontrado el contenedor con material radioactivo robado ayer en Tizayuca, estado de Hidalgo. Fue localizado a un kilómetro de Huipostla, estado de México. Este material radioactivo estaba fuera de su cabezal original, es decir, lo sacaron y depositado en un terreno baldío a un kilómetro de distancia del camión que lo transportaba. El contenedor había sido abierto y la parte radioactiva, manipulada por los ladrones por los que está esta noche en peligro su vida al ser víctimas de la radiación. El camión y el material radioactivo robados el pasado 2 de diciembre fueron localizados en una zona despoblada del municipio de Huipostla, al norte del Estado de México. Esto lo confirmó a través de un comunicado la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, en el que precisa que el cabezal y la fuente radioactiva fueron encontrados y toda la zona se encuentra acordonada y vigilada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal y Protección Civil. En el comunicado, también se informa que las mediciones de la radiación realizadas hasta el momento indican que el cerco establecido es lo suficientemente amplio para proteger a la población. El director de supervisión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Mardonio Jiménez, informó que la fuente radioactiva fue extraída del contenedor del camión encontrado y que ésta no generó riesgo a la ciudadanía ni al medio ambiente. No existe riesgo ahorita para la población y el público, etc. Y aparentemente, bueno, tampoco para el medio ambiente. En la zona del hallazgo se implementó un fuerte operativo de seguridad. Vamos a ver hasta qué distancia es, digamos, conveniente acercarse y vamos a planear e instrumentar todo lo que corresponda para, digamos, volver a un lugar seguro, a un blindaje seguro, esa fuente radioactiva. El contenido radioactivo proviene de cobalto 60, un elemento altamente tóxico y peligroso que, bajo control estricto, sirve para eliminar células cancerígenas. También se utiliza para esterilizar equipos médicos y para irradiar alimentos. Un inadecuado manejo del cobalto 60 puede causar la muerte en pocos minutos. El material radioactivo era utilizado con fines médicos en un hospital de Baja California. Como ya estaba en desuso, fue trasladado al centro del país donde tendría que haber terminado en un depósito de desechos tóxicos. El vehículo con la sustancia radioactiva fue robado la madrugada del 2 de diciembre en Hidalgo, después de que salió de Baja California el pasado 28 de noviembre. El chofer de la unidad, Valentín Escamilla Ortiz, explicó que fue asaltado y obligado a bajar del vehículo por dos sujetos que lo increparon cuando se detuvo en el estacionamiento de una gasolinera para descansar en un poblado del municipio de Tizayuca, Hidalgo. Con información de Enrique Martínez, Noticieros Televisión.